Reina Rara Paz Zabal Azar Zabal Azar Zabal Azar Y si lo debemos ver El mundo Se destruirá Porque el amor De la persona Tiene contigo No es una broma En este mundo posible Me parece Intensiva Pero se le vencerá Luego el paraíso reaparecerá y renacerá la paz en la tierra y nunca más había reguérrase. Quiero decir de mi dentro, ¿por qué nos matamos tanto? Si todos somos humanos, tratarnos como hermanos, sería lo más engaño.